¡Aplausos! Aplausos 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 Loco, loco por verte Uh, loco, loco por verte Revivir en nuestra cama El dulce drama de tu cuerpo yendo ser Quiero amarnos siempre a ciegas y Besar tus manos, beber tu boca Comer tu miel Si no vuelvo jamás a verte Y para siempre, eternamente Serás el río que se aleja del mío Yo seré la hora Que se aleja del mío Pobre ola Que se quiebra tan sola Que se aleja del mío